el cantautor nicaragüense tony meléndez dejó un buen sabor de boca la noche de lunes en el teatro nacional rubén darío donde después de varios años volvió a tocar y cantar un concierto compuesto por palabras motivacionales para los asistentes que con admiración y respeto se pusieron de pie varias veces ante el talentoso guitarrista la velada musical inició con la participación de luis pastor gonzález y su hija ale la nueva promesa artística en el país ambos crearon una pacífica atmósfera interpretando temas para nicaragua y el más reciente sencillo ahí anda maría con una presentación como esas historias donde hay risas momentos conmovedores y al final un mensaje de motivación y esperanza el de no rendirse a pesar de las vicisitudes que nos ponga la vida